La exposición ganadera viene el trabajo y esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras creadores de registro, pero con un propósito de tener animales funcionales, animales que en su finalidad son técnicas, terminen siendo proveedores de alimentos hacia la población. Pero después de lo que hacemos como ganaderos, decirles, este recinto donde estamos no es una instalación de gobierno, de ningún gobierno como están en otros estados. Aquí es de las y los ganaderos del estado de Jalisco, son nuestras propias instalaciones. Y si ustedes que entraron ahorita, el que caminaron para esta edición, 59 años haciendo nuestra exposición ganadera. Y quizás no son las mejores instalaciones que han estado en alguna otra feria que es la de Aguascalientes que la de Tampico, pero son instalaciones de gobierno, aquí son de nosotros. Pero también muy agradecidos hay que ser con el gobierno del estado que nos ha ayudado a hacer ciertas adecuaciones a las instalaciones, al gobierno municipal de Tlalipaque que nos ha apoyado también para que estas instalaciones cada día sean más dignas, más funcionales, que generen en su momento un espacio mejor para aquellas personas que los honran con su presencia durante la exposición ganadera, para los propios ganaderos y ganaderos que vienen, los compañeros vaqueros, todo el personal que está aquí para que pueda transitar de la mejor manera posible. Hoy me encuentro con un hombre que hemos compartido muchas cosas y hoy la Asociación de Caballos Bailadores de México, la cual soy el presidente, quiere entregarte una hebilla personalizada para que la portes con orgullo, porque Beto, aunque es defensor del ganado y me consta, un gran hombre que ha luchado por mejorar el precio de la leche, es un hombre que le encantan los caballos, que le encanta la genética y que cuando me siento a platicar de caballos, mi hijo y yo con Beto duramos todo un día enamorados y tomándonos de esa pasión que es el caballo que yo estoy enamorado de ellos, porque es mi pasión, es parte de mi vida y aparte, pues nos echamos unos tequilas para seguir platicando. Muchas gracias Beto y esto es un pequeño detalle para que lo portes con mucho orgullo, porque es de todo corazón, de parte de la asociación y de tu amigo Sergio Martín. Y muchas gracias tú Sergio, porque aquí atrás lo dice muy claramente, de parte de este obsequio de corazón, lo recibo, presidente de fundación de la Asociación Mexicana de Caballos Bailadores, Sergio Martín Castellanos. Aquí está Sergio, muchas gracias y sé que esta esposa ganadera va a ser un éxito en todo, pero también todo lo referente en lo que tiene que ver con los caballos. Muchas gracias Beto. Continuamos con el programa y no dejen de ver todos los resúmenes y quiero comentarles, aquí vamos a tener en vivo de jueves a domingo Caballos y Agave, donde nos va a acompañar nuestro presidente para comentar cada semana qué está pasando, muchos ganaderos y mucha gente de a caballo. Continuamos con el programa. ¡Sí, señor! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están de Caballos Agave y Tequila? Hoy me da mucho gusto saludar a Laura. ¿Cómo estás Laura? Muy bien. Con el gusto, bienvenida al programa. Gracias. Y Tobótica, ella representa una empresa de paneles solares que a mí me han servido mucho en uno de mis ranchos que no tenía luz y con eso puedo sacar agua para que mis caballos tengan agua, puedo regar mis árboles y que yo se los recomiendo a todos. Laura, es tu programa y dinos en qué nos puedes ayudar y solucionar con tu producto. Muchas gracias, claro que sí. En el rancho del señor Sergio y su vivienda integramos sistemas ecológicos, pusimos paneles solares para el ahorro de energía, agregamos colectores solares que es para el tema del agua de las albercas y también pusimos calentador solar que es para el ahorro del gas. Entonces, integramos soluciones energéticas en las cuales estamos colaborando con nuestro planeta, haciendo conciencia con el cuidado y el ahorro de todo esto. A mí me ha servido mucho, la verdad, antes gastaba mucho gas y hoy en la alberca con esos grandes paneles, pues ya está calientita, nos falta que esté más caliente, pero le avanzamos y hemos ahorrado, si uno saca la cuenta en dinero, ahorras muchísimo. Y a mí en lo particular, aparte, en el rancho podemos sacar agua y darles de beber a nuestras yeguas, que es el área donde tenemos la reproducción, para que no caminen ellas tampoco un tramo largo ahí donde las tenemos. ¿Algo más que quieras agregar para que sepa la gente? Sí, integramos también el sistema de bombeo solar, que es para regar los jardines y los ranchos, también tomando energía eléctrica captada con los paneles solares. Entonces, estamos haciendo muchísima conciencia, cuidando nuestro planeta y mejorando cada día, cuidando la tierra. Esto es caballos y agave y pongan paneles solares, se los recomiendo, van a tener un gran ahorro. Saludos a todos. ¡Sí, señor! Saludos a todos. Invitamos a escarabuzas, vaqueros, barrileras, charros, lazadores, caballos bailadores, cabalgantes de todo el país, mujeres y niños. Todos, todos son invitados a la cabalgata más grande de Guadalajara y Tlaquepaque. ¡Sí, esto es Mega Cabalgata Sergio Martín Castellanos! ¡Sí, señor! Patrocinador, Patrocinador Oficial, Mazapán de la Rosa y Restaurante Campomar. ¿Qué tal amigos de caballos y agave? Me da mucho gusto saludarlos. Me encuentro en la Unión Ganadera Regional de Jalisco. ¿Pero qué creen? Tengo un gran amigo de varias décadas. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, don Sergio. Un placer saludar. Miren, quiero comentarles que José Luis Camacho es un gran arrendador de caballos de rienda charra, donde ha participado en los congresos nacionales charros, en muchas competencias, pero a mí en lo personal he encontrado en él un gran amigo que me ha arrendado caballos, es leal con los amigos y hoy en este programa felicitarte por todo lo que haces por México, por los caballos charros y que este es su programa y que comentes cuál ha sido tu mejor caballo, su historia de vida y qué estás haciendo ahora en estos momentos que te tenemos aquí en Guadalajara. Muchas gracias, don Sergio. Saludos a todos los amigos de Caballos y Agave. Es un gusto para mí poder compartir este momento con este señorón, amigo de toda la vida. Efectivamente, yo le he arrendado caballos a don Sergio, aquí tenemos uno enfrente, un hijo de gallo del cielo. Pura cajeta. Te doy muy bien, te doy muy bien ese caballo. En este momento estoy aquí en la ganadera porque vengo a participar en el concurso de mulas, de rienda de mulas y ya las traemos trabajando, ya estamos listas para concursar, para participar. Muy bien. ¿Qué me cuentas de las competencias que has hecho de charrería, calas y que has concursado y cuál caballo te ha dejado, que dices, este caballo cuarto de milla, pinto, te ha dejado una satisfacción de lo que has trabajado en tus manos? Todos los caballos que gracias a Dios han pasado por mis manos, han sido unos maestros para mí y me han dejado muchas, muchas satisfacciones. De los caballos que yo recuerdo y vienen a mi mente, es un caballo, un potrillo hijo del bonito, del fierro del ojival. Con ese caballo nos dio muchas satisfacciones. Yo lo arrendé, mi hijo en ese tiempo tenía 17 años. Ganó tres veces el torneo universitario con ese potrillo. Después ese potrillo lo estuvieron calando por algún tiempo los conejos de Calcamche, un potrillo excelente. Después me cayó un caballo apalusa, un garbanzo de alibra. Sí. Hijo de un caballo de conformación, de un campeón del mundo de aquí, de don Sergio Martín Castellanos y de una yegua apalusa. Fue de los primeros caballos que empezaron a echar 20 metros en un tiempo. Y lo interesante es que era un caballo sin líneas de trabajo. Sin embargo, el caballo dio. Fíjate que, te voy a interrumpir poquito, Lencho Ríos, hace 25, 30 años, se llevó un caballo que yo vendí a don Javier García Paniagua. Se lo estaba arrendando de conformación, hermoso, careto, como si fuera un goner, pero en conformación. Y lo llevó dentro de unos caballos de línea de trabajo. Ese lo llevaron por hermoso y don Javier le dijo, llévatelo a ver qué pasa. Y el señor, pues no te la hago más larga, fue el campeón de un congreso en Zacatecas, el mejor caballo de cala y de conformación. Y yo lo quiero comentar porque hay gente que dice, es que los de conformación no sirven. A ver, todos los caballos sirven. Hoy hay líneas definidas para calar, para colear, que son los cortadores y conformación. Pero un caballo que tiene la facultad, el corazón y la mente, en manos de un buen arrendador, ahí están los logros. Y yo también conozco muchos caballos de rienda, hijos de muchos caballos, que no quiero dar los nombres, que no sirven para la función que esperaba. O caballos de líneas de carreras que no corren a la velocidad que se espera. Entonces, cuando tenemos un caballo calador, coleador, bueno en las carreras con los tiempos, o para el reining o las diferentes disciplinas, pues como tú dices, hay que cuidarlos, hay que saborearlos y gozarlos, porque los caballos duran 20, 18 años funcionando y después llegan a una edad adulta que todo se va complicando también para ellos. Y en su edad joven hay que aprovechar. Y pues, ¿qué más que hoy nos acompañes? Y también quiero comentarles, vamos a pedirle a José Luis que nos mandes unos tips para que la gente también sepa qué estás haciendo, cómo lo haces y compartirlo con el público de caballos, agave y tequila. Para mí es un gusto y una satisfacción que usted me pida eso y con todo gusto y con todo el amor que se les tiene a los caballos y también a la gente de a caballo, ¿por qué no? Compartirles un poquito de lo que Dios nuestro Señor nos ha dado. Pues muchas gracias, aquí tienen a José Luis Camacho, un gran amigo mío de toda la vida y que nos va a compartir un poco de su experiencia y vamos a pasar unos videos también de lo que está haciendo ahora allá en su tierra. ¡Saludos! ¡Sí, señor! Expo Camadera Jalisco dos mil veintitrés presenta aniversario de la Copa Joan Sebastián. ¡Llamas angoloteadito y quiero escuchar a esta gente grosada! Un merecido homenaje al rey del jaripeo Joan Sebastián, un hombre de al caballo. Es por eso que la Asociación de Caballos Bailadores le rindo un homenaje al gran Joan Sebastián. Domingo veintinueve de octubre a partir de las tres de la tarde, Lienzo Charro de la Unión Ganadera, presentando cuatro categorías. Españoles, Frisoles, Iberos y Cruzas. Inscripciones abiertas desde las dos de la tarde. Vive un ambiente cien por ciento familiar. Además, por si fuera poco, artistas invitados sorpresa. Invita a tu amigo Sergio Martín Castellanos. ¡Sí, señor! Aniversario de la Copa Joan Sebastián. ¡Vívelo! Patrocinador oficial, Mazapán de la Rosa. Y Restaurante Campomar. ¿Cómo están, señor Alejandro? ¡Vamos a escuchar el comparece! ¡A mi amigo mío, muchachos! ¡Muchachos! 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 bulo m FAQsienna, A mi amigo mío, muchachos! ¡Muchachos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Oto! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Siete! ¡Siete! ¡Chúrén! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos de caballos, agave y tequila? Hoy estoy muy contento porque tengo a las personas que van a impulsar y vienen impulsando. las competencias morfológicas y de funcionalidad de los burros y de las mulas. Hoy tengo a mi amigo de hace más de tres décadas, a Francisco Chávez. Francisco, qué gusto saludarte. Tiempo de conocernos él en los cabos aztecas y ahora apoyando a la asociación como técnico y registrador de estos ejemplares. Jorge, con el gusto de saludarte, juez y que además va a juzgar la funcionalidad y también tenemos a su hija Fernanda que hoy nos acompaña. Bienvenida, con el gusto de saludarte y pues iniciando este programa y platicando con ellos y mando un gran saludo para mi amigo David Alonso, presidente de esta asociación, fundador y que también durante tres décadas hemos caminado juntos por el bienestar equino. Él fue un gran competidor de reining y ahora da doma que nos enseña cómo un animal bruto lo podemos controlar. Y ahí empezó con las mulas y fundó esta gran asociación que hoy es todo un éxito en el país, lo cual gracias al gran equipo que ha formado le ha ido muy bien. Bien, y vamos a empezar con las damas. ¿Qué es lo que tú realizas en esta asociación? Bueno, principalmente como creadora y también me dedico a ser técnica registradora, pues mi función básicamente es ver los ejemplares que son aptos para formar parte de la raza, ya que yo me encargo de tomar medidas de los animales desde la cabeza a los pies. ¿Tú le puedes explicar al público en general qué calificas o cómo los mides? Bueno, principalmente que sean animales de una cierta altura, por ejemplo los machos, que midan de 1.30 a 1.40, con máximos, esos son los rangos, máximos mínimos, en hembras de 1.25 a 1.35. Se hacen ciertas medidas también en la cabeza, en la cabeza, en el torso, en la espaldilla, en el anca, en las cañas. La morfología. La morfología en general, todo lo que conlleva, y son ciertas medidas que debe cumplir el animal para que sea apto para tener un registro. La competencia. Ok, aparte para el registro. ¿Cuánto cuesta el registro? Cuesta 2.800 ya incluido el microchip de identificación, que cada animal debe tener un microchip. ¿Pero debes ser socio? Sí, más que nada debes que primero asociarte. ¿Cuánto cuesta ser socio? Este, depende de los años. Por ejemplo, un año te cuesta 500 pesos y ya de ahí en adelante ya va aumentando la cantidad. Ok. Que nos explicaras, tú, qué calificas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, este, yo soy, aparte de ser socio de la asociación de creadores burros y mulas, yo soy juez de lo que es este, la competencia de funcionalidad. La funcionalidad es, no es nada más lo bonito de un animal, sino lo que nosotros estamos buscando, que sea funcional. ¿Por qué? Porque viene de la mano que un animal, lo que está uno buscando es un animal que sea correcto, que sea bonito, que sea bien formado, que también sea bueno, que sea funcional. Que nos sirvan las cosas que realmente nosotros estamos haciendo en el campo. Que no sean animales que los tengamos nada más de aparador, que nos estén funcionando. Esa es la función que estamos haciendo en los creadores de burros y mulas. Y lo principal que estamos haciendo aquí es la, lo que calificamos, es la rienda del animal, cómo se mueve, cómo para, laterales, cejar. Y aparte de eso, tenemos otra prueba que es abrir y cerrar una puerta, ponerse unas mangas, porque hay animales que no tolera ponerse una manga. Va uno en el potrero y de repente te quieres poner una manga y es muy peligroso. Y ahí aparte son otros obstáculos, por decir, meter las manos en una llanta, que eso para un animal es muy complicado, lo ven y se asusta una llanta. Hay que hacerlos que el animal esté bien desensibilizado y aparte que uno pueda manejarlo bien. Y esa es la función que yo soy el que tomo las decisiones. Y las puntuaciones que se toman ahí van variando según las formas como lo van haciendo el trabajo. Me parece perfecto. ¿Y en la morfología no eres juez? En la morfología no, porque como soy participante no puedes ser juez. Yo en las últimas ocasiones, por ejemplo en Vallarta, fueron dos o tres jueces. Yo la verdad, este, es bien importante que ustedes tengan ya unos jueces definidos. Y que califiquen diferentes jueces en diferentes competencias. Y que mañana yo espero que así como tú calificas acá, que nombren al primer juez. El primer juez y que los otros sean apuntadores o que tenga el apoyo. Te voy a decir por qué. Porque yo ya he visto que cada uno tiene una decisión diferente y eso perjudica la calificación. Cuando los tres califican, ah, pues la puntuación más alta, la más baja, o se promedio, la del medio. Para no perjudicar a uno o beneficiar a otro. Así es. Pero sí es importante que también en eso de los jueces empiecen a tener un reglamento, como ya lo tienen. Pero que sea así, te lo digo porque yo soy juez de Cuarto Amilla, Pintos y Apaluzas. Y los he visto calificar. Y creo que van por muy buen camino. Pero la responsabilidad, por ejemplo, lo que tú vas a hacer es tuya. Así es. No es de nadie más. Así es. Y no vas a tener gente que te esté diciendo, no, es que yo vi que este se movió mal, levantó, hizo. Es tu criterio y tú eres el responsable de que gane el mejor, no el propietario ni el animal que viene montado por alguien. Sí, sí. Porque yo he visto en muchas competencias que siempre gana el que hace el evento o que organiza, que pasa. En base a esas reacciones. Y no me deja mentir acá, mi amigo. Eso no tiene que ser. Y que esto debe ser tan transparente para que siga creciendo y motivando, que el que tiene el mejor ejemplar, morfológicamente hablando, ya sea burro o mula, gane. Así es. Y eso yo también les doy ese consejo porque lo he visto y creo que van por muy buen camino. Les deseo el mejor de los éxitos. A todo este gran equipo, a David que lo ha formado y que se ha rodeado de gente importante. Francisco, tú por ejemplo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora y qué estás aportando para esta asociación que tiene poco, pero que ya aparece en las exposiciones más importantes del país por la gran cantidad? Y que a mí me da gusto que existan creadores porque el burro hace años estaba desapareciendo. Se estaba yendo. Y hoy ya dándole lo que yo he venido diciendo. Cuando tienes un animal que tiene una disciplina, gana una moña, tiene una actividad, lo vas a producir para que ganes. Cuando no la tienes, pues no va a ganar nada. ¿Qué opinas tú al respecto y el mensaje que quieras mandar a toda nuestra gente que te está viendo? Bueno, mira, para entrar a la asociación yo tuve que hacer un curso para que me aprobaran. Un curso teórico práctico y haberlo aprobado. Hice todo lo que tenía que hacer y bueno, finalmente lo aprobé. Y me invitaron a participar con ellos para implementar el programa de microchips. Y que todos los burros y mulas que ya se han registrado tengan que tener ese requisito dentro de su registro. Y además el de junto con Isai, que aquí ya está presente. Amigo, pásate. Vamos a invitar a otro gran colaborador de la asociación. Aquí mira, vente. A capacitar. Entonces, es una asociación que continuamente está capacitando a los técnicos, a los creadores, a los manejadores. Hoy precisamente hubo un curso de... ¿Cómo se llama el curso? De morfología de... Capacitación para técnicos y prestadores. Ajá. Hoy la hicieron. Hoy fue. Me hubieron invitado. Y hicieron su curso, hicieron su examen, teórico práctico, vieron la integración de microchips, etc. Es una asociación con mucha dinámica, principalmente en la de capacitación. Me parece bien y que sigan aportando experiencia con la juventud que viene empujando. Y que tú me digas, ¿qué más están haciendo por la asociación? Bueno, pues andamos promoviendo lo que es la raza mexicana mixteca. Está conformado. Para la raza mixteca se toman 19 medidas sométricas. Se verifican desde cabeza, mordedura, cuello, dorso, grupa, posteriores. Y que esté bien aplomado, principalmente. Entonces nuestra talla es mediana. Los burros machos son una altura a la cruz con un rango de 1.30 a 1.40 y hembras de 1.25 a 1.35. Entonces nosotros andamos promoviendo lo que es la raza mexicana mixteca. Ya tenemos alrededor de 24 técnicos registradores de la raza. Mi función como presidente del Consejo Técnico Nacional es capacitar los técnicos registradores. Y por ejemplo, el registro, registras el animal, ¿en cuánto tiempo te entregan el registro? El procedimiento es el siguiente. El técnico realiza la visita, toma las 19 medidas sométricas, verifica desde lo que comentamos anteriormente. Posteriormente se aplica un microchip. Todas las solicitudes son enviadas al Consejo Técnico. ¿Tienen un libro donde están registrados? Tenemos un libro de registro. ¿Están apoyados por Sagarpa o todavía no? Estamos apoyados por Sagarpa, gobierno federal y por un genetista, el inductor Joel de la Universidad de Chihuahua. ¿Y están ustedes haciendo ADN o todavía no? Estamos en proceso. Ya hicimos las primeras verificaciones de ADN para los sementales. Estamos en proceso. Ya tenemos un convenio con la Universidad de Davis. Y se está haciendo para registrar las mulas. En ese proceso estamos haciendo. Pues yo los felicito porque en tan poco tiempo han crecido muy fuerte con la experiencia y el gran equipo que han tenido. Y que David, ahorita creo que está en España, ya llegó. Ok, lo estamos extrañando que esté aquí con nosotros porque es también un gran impulsor de estas razas que nos representan en México y en el mundo. Y los burros pues existen. Yo veo gente que compra hasta un burro para meterle un rebaño para que le cuiden las ovejas en vez de meter un perro. O sea, el burro tiene muchas cosas y cuando lo tienes es muy manso, no nada más es de carga. Yo me acuerdo que alguien dice, suelta los burros y por donde se vaya hay que hacer la carretera. Porque van guiándose y son los ingenieros de las carreteras. Muchos caminos que existieron en México fueron ellos. Pues yo les agradezco esta entrevista. Ellos son los responsables de esta gran asociación pujante que viene y que Caballos Agave y Tequila va a estar impulsando, cubriéndolos. Y que hoy también van a ver lo que es funcionalidad y lo que es conformación. Que vamos a pasar algunos detalles de lo que va a suceder cuando seas juez y cuando estemos calificando morfología. Pues seguimos con el programa amigos, esto es Caballos y Agave y esta es la asociación de burros y mulas que representa a México con mucho orgullo. Un saludo para todos ustedes y recuerden, quien quiera registrarse, ser socio o registrar sus burros o sus mulas, es el momento de que vengan a la ganadera. Si ellos ya en esa etapa no están, yo les voy a decir con quien vayan para seguir registrando aquí en Jalisco. Les mandamos un saludo y continuamos con el programa. ¡Sí, señor! ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! Con eso hay un bebé. Voy a colocar la droga. ¡No, la! Ese regalito, oye, la nobleza de una bestia angular en su máximo esplendor. Le dice, a ver, mueve tu mano porque voy a pasar y grata. Los aplausos se van a dejar. Los rellenos y vienes para la calma. Otro regalito de parte de Alonso, los de autotipatía. Una bula bien trabajada, bien manejada. El momento que salga se va a venir a buscar las llantas. Lo voy a dejar, venga, las dos manos. Vamos a ver. No quiso, se viene a la lona. Pasa la lona y vamos a ver qué hace con el anofáculo. ¡Tiempo! Unos aplausos. ¡Tiempo! ¡Nos vamos a la oreja! Y la vemos mandando la detrás, vamos hacia adelante, para colocar las ojo en su lado, viene a ponerse las bandas, vamos a usar la aire, vamos a dar los espados de su hoyo, completando sus tres vueltas por el lado derecho, y va a desenredar la pareja por el lado contrario, ojo Ponce, ahí lo tenemos, un trofeo de tamaño natural de golondrina, Ahí la tienen Super Champion Gold El champú para los mejores caballos ¿Qué tal amigos de caballos y agave? Miren, vino Alberto a visitarme Él es un joven de 13 años Charro que está floreando Y que ojalá y se venga a las filas de Rancho Los Garañones ¿Y qué andas haciendo por acá? Tienes tu gato Muchas gracias Y que le sigas echando ganas Porque la charrería se aprende de babas No de barbas Y él va a florearle para todos ustedes Le hago espacio Échale, échale viejón Un poco más El dominio Porque esto se va aprendiendo Ahí está, ahí está Ay amigo Un aplauso Muchas gracias Yo creo que a los niños es importante Inculcarles el deporte Porque es muy importante que tomen una soga Y no un arma Un instrumento musical Y que los padres los acompañen Para que venga a casa de su papá Véngase Porque es importante Porque es importante Que los papás siempre apoyen A los hijos En lo que quieren hacer Él quiere ser un charro profesional Te felicito Por inculcarle a tu hijo Y que además Es nuestra tradición Y nuestro deporte nacional Muchas felicidades Continuamos con el programa Y lo van a estar viendo Con nosotros Floreando Sí señor Sí señor Para que venga a tu hijo ¿Qué es eso?